Una nueva batalla en Puebla es la que se gesta para este 23 de junio, bautizada como Choque de Naciones. Canelo Promotions, la empresa que nació grande, boxeo de gala, boxeo de clase mundial, corona, la cerveza de mayor venta en el mundo y Televisa. La sede será el gimnasio Miguel Hidalgo. En un choque en México-Estados Unidos, Yasmín La Rosita Rivas expondrá el cinto gallo de la AFIP ante Nidia Feliciano. Además, por el vacante título internacional gallo de la AFIP, se enfrentarán el mexicano Andrés Jaguarcito Gutiérrez y el colombiano Onalvi Sierra. Mientras que en un duelo largamente esperado, donde se definirá quién es la mejor minimosca del mundo, se medirán la mexicana Esmeralda La Joya Moreno y la japonesa Naomi Togashi. Moreno, que es la campeona mundial plata y la número uno en las listas del CMB, tratará de arrebatarle la faja absoluta a Togashi, japonesa que se ha eternizado en el trono. El espectáculo está garantizado. En un combate titular que involucra un apellido boxísticamente ilustre, Ramón el Inocente Álvarez tendrá una verdadera prueba de fuego, el nicaragüense Cristian Ruiz, que solo ha perdido una de sus 18 peleas. Otros que verán acción serán el poblano Jesús Galicia, Juan José Martínez, José Gómez y Denis Contreras. Duelo de Naciones, sábado 23 de junio, 19 horas. Gimnasio Miguel Hidalgo, Canelo Promotion, boxeo de gala y corona en el centro del ring. Siempre los mejores eventos.